El recientemente electo presidente de Andalucía, de la comunidad andaluza, el señor Moreno Bonilla, ayer presentó a su nuevo Ejecutivo y me llamó la atención que uno de los primeros valores que resaltó de las personas que había designado para formar parte de ese Ejecutivo regional sea el de la juventud, diciendo que eran personas jóvenes como si aquello fuera un valor en sí mismo. Entonces creo que es importante esas declaraciones hacernos reflexionar sobre si la juventud es un valor político en sí mismo. Creo, y mirando hacia atrás en las historias de las ideas, que la juventud en sí misma y como valor político sin nada más, es todo lo contrario, sino que ha sido la tónica general una invocación de los totalitarismos, principalmente de los fascismos, el cuerpo sano y la juventud, como un valor per se mismo deseable y como algo perteneciente a la patria, como sinónimo la juventud de los dirigentes de la juventud o la fuerza o la virilidad de la patria. La fuerza nueva, posfranquista, el poder joven en el identitarismo europeo, creo que son ejemplos palmarios de ellos, pero si bien es algo distintivo del fascismo, tampoco es exclusivo, puesto que también tenemos a los gemeres rojos en Camboya, la invocación de los hombres nuevos, del propio Pol Pot, para desterrar todo lo viejo y comenzar aniquilando toda la sabiduría y toda la experiencia. No quiero decir con esto que Moreno Bonilla sea un fascista ni que sea Pol Pot, sino que sí que existe esa invocación originaria y esa pulsión prácticamente inconsciente de la juventud como algo positivo en sí mismo. ¿Y qué pasa con los viejos, entonces? Estamos ante una auténtica corrupción moral de los conceptos y una derivación de la corrupción política que padecemos. Los viejos, cuando dejan de ser productivos, no sirven para nada. Cuando su fuerza física decae, cuando sus facultades mentales les dejan, prácticamente no son objeto de atención por nuestra sociedad, ni se les diagnostica, ya no sirven, se les aparta absolutamente de la sociedad. Esto es una corrupción moral básica y viene de esa pulsión sobre esa identificación de lo juvenil con la absurda idea también de la regeneración del cuerpo, del Estado. Cuando no existe democracia no se puede regenerar esta. Primero hay que generarla. Y la experiencia para ello es, o para conocer los fundamentos de la experiencia política, es algo fundamental. Recordemos en la Revolución Francesa, Rousseau triunfa sobre Montesquieu, Montesquieu era lo anticuado, lo viejo. Rousseau era lo novedoso. Creo que esta reflexión debe traernos, por lo menos a pensar un poco en lo que estamos haciendo con nuestros mayores en el día de hoy y cómo lo que está pasando con ellos es un reflejo de la corrupción sistémica y sistemática general, también del sistema de los partidos, que tiene lugar y alcanza naturalmente a su administración. En lo más esencial, en lo médico, en lo asistencial, en lo que justifica y se justifica ese estado de bienestar de los partidos políticos cuando en realidad es el bienestar de los partidos en el Estado. Y otro quiere decir en sí mismo también que la vejez sea algo bueno en sí mismo o un valor positivo. Ha habido viejos que lo han sido desde siempre y han intentado hacer una virtud de la vejez. Don Antonio García Trevijano lo comentaba de tierno galván. Era la persona que ardeaba de vejez. Era viejo desde que era joven. El viejo, el anciano, necesita un proyecto vital. Y ese proyecto vital no puede estar sino en la trascendencia de la experiencia social, política, personal y familiar. Por tanto, el señor Boleno Bolilla cuando dice que como virtud principal de su gobierno y la primera que nombra es la juventud de sus miembros no creo que sea consciente de todo esto que estoy diciendo ni ni siquiera que lo haga de una manera intencionada. Pero sí que está trasladando eso que ha quedado en el estado de partidos del fascismo, de la interminable transición o transacción de lo viejo, en este caso sí, a lo novedoso. Pero para que nada cambie. Que es esa invocación de la juventud como un valor político por excelencia y en sí mismo. Y que en definitiva no lo es. La juventud, desde luego, trae el empuje de las nuevas ideas. Por supuesto que sí. Pero en sí mismo no es un valor político transformador en sí mismo sino es desde la idea de la experiencia. Las ideas no nacen de las ideas sino de la acción y en la acción está la experiencia. La juventud, desde luego, la acción está la experiencia.